Y desde Punto Cardinal Sur vinimos a charlar con él, para contarles un poquito a todos ustedes de qué se trata ser el presidente del Instituto Municipal de Deportes, de ese día a día, es hincha de River, bueno, muchas cosas, vamos a hablar con él por supuesto. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, buen día. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Llegamos hasta acá a tu oficina, hoy un día interesante, importante, porque, bueno, ya estamos casi a las puertas de poder entregar el microestadio, que se pueda empezar a trabajar sobre eso después de tanto tiempo, ¿no? Sí, vos recién arrancaste, que se siente ser presidente del Instituto Municipal de Deportes. Y en un momento la verdad que fue mucha alegría, porque uno viene de la rama del deporte, fue mucha alegría porque uno es propio de la educación física, y después viene la pandemia. Sí. Y una angustia terrible. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo resolvíamos este problema? Queríamos todos, los profes, los alumnos, los más grandes, los más chicos. Y la verdad que fue un desafío importante. Después de encontrarme a ser presidente del Instituto Municipal de Deportes, en un hospital. Claro. Y no teníamos instalaciones, con todo cerrado. La verdad que fue muy difícil. Fue muy difícil y a la vez muy gratificante encontrarme la calidad de persona que me encontré en estos dos años al frente del Instituto, en tanto en mi equipo de trabajo, en cuanto a mis compañeros del polio deportivo, porque siempre recalco algo. Yo soy empleado municipal. Y soy profe de esta institución que uno la ve, la quiere, y donde pasaron mis hijos, pasan los hijos de unos amigos, pasan chicos que uno no conoce, pero que seas amigo. Y la verdad que muy contento de haber transitado esta pandemia de la manera que la transitamos. Más contento con esto como planteabas vos. Ya empezamos con la devolución de los espacios. Empezamos con la reconversión de los espacios que teníamos cerrados por distintas cuestiones. Porque la pandemia nos llevó a descubrir que había urgencias mucho más importantes que algunas necesidades, porque la pileta es una necesidad y no la vamos a negar. Pero la urgencia del trato de comida arriba de la mesa era más urgente. Entonces en esto de ver cómo se equilibraban las finanzas hasta que la doyíamos el otro, nos tocó ceder a alguna cuestión. Cedimos la pileta, pero no cedimos en todas las actividades que se hicieron a cargo de todos los docentes. Entonces la verdad que el balance, uno cuando lo pone, para mí, el equipo de trabajo, es bueno. Igualmente uno dice, cedimos en algunas cosas, en este caso la pileta, por ejemplo. También tengamos, a ver, yo me paro hoy en el tiempo y hoy se están dando aperturas en las que ya podemos compartir espacios comunes, un poco más de gente. Digamos, en ese comienzo o en ese momento también, la pileta a utilizarla era prácticamente imposible. Y después esto, ¿no? Que decimos, había un hospital, pero era solamente el microestadio. Era el microestadio, era la cancha 4, el polideportivo, la CR, todas las instalaciones, el albergue. Digamos, es todo. De tener una infraestructura muy importante, pasamos a no tener nada, ¿no? A no tener nada y ya no olvidamos que la primera parte nadie daba clase. Y nosotros nos tocó, con el equipo técnico de trabajo de los profes, dar clase y enseñar a cuidarse de la pandemia. Y la verdad que fue recón, que era difícil. Nosotros teníamos un cupo de 8 chicos con 2 docentes. Cuando la lógica de la educación es un docente cada 12 chicos, si es salir afuera, o un docente con 24 alumnos en la clase normal. Nosotros pusimos el doble docente y el mínimo de chicos para poder enseñar todas las actividades. Porque había que enseñarles a jugar sin tocarse. Claro, difícil. Había que jugar con un elemento sin compartir. Y la verdad que fue recón, que es difícil. Como también fue difícil, dar clases a través de un celular, en vivo, sin ver lo que le pasaba al vecino al lado de enfrente. Que son las tácticas que tenemos nosotros a la hora de dar un ejercicio. Vemos que se ponen muy colorados, la respiración de la forma de la carrera que subió bastante. Si el ejercicio lo ejecuta bien, lo ejecuta mal. De cuáles son los tiempos que manejan ustedes las pausas, las propagandas. Nosotros no teníamos propaganda ni pausa. Claro, no, no, no. Teníamos que ver, bueno, a tu parada, a tu parada, a tu parada. Y después, la deuda que tenemos los docentes, que yo lo hablo con docentes de grado, de que estábamos en el siglo XX y muchos no sabían usar los negros. Muchos no sabían usar el Zoom. Muchos no sabían cómo hacer un IPEG. Sí, tal cual. Cómo mandar un programa, cómo corregir las pruebas. La verdad que hoy también nos desnudó y todo hemos mejorado. Hoy sabemos evitar videos, sabemos hacer los videos, los prósperes aprendieron a usar el Zoom, no los bloquear más, no los que se den cuenta. Claro. Me viste que estaba eso. Claro, a ver, está el sí, justo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que hemos todo aprendido y lo importante es que no quede como que ya está terminado. Claro. Hay que seguir, hay que seguir por los chicos, por las cosas que les tocaron vivir. La verdad que fue muy duro. Yo siempre cuento por qué salimos a la calle a dar clases y yo tenía a mi hijo en sexto grado que no tuvo viaje a estudio y dije en sexto año, no tuvo viaje a estudio, no tuvo fiesta. Y el único momento de encuentro que teníamos en ese momento eran las actividades que se permitían al aire libre. Al aire libre. Dijimos, bueno, no puede ser que no salgamos a dar clases, no puede ser que no estemos con los chicos y que nadie en ese momento discutió que el deporte, la cultura, la literatura salvaba a la gente. Sin duda. La verdad que fue un antes y después de algunas cuestiones sanitarias para nosotros. Y reafirmó lo que siempre planteábamos, que hay que darle vuelo al deporte, que el deporte es necesario, que la cultura es necesario, que la lectura es necesario, que la relación de las personas son necesarias. Exacto. Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Te saco un segundo de lo deportivo estrictamente, pero sí, hablando de esto de la pandemia, ¿qué decía la familia? Porque había que seguir trabajando. Uno, el miedo que tenía era el roce, el que uno se pudiera contagiar, el que por ahí tenía algún familiar. ¿Qué decía la familia cuando vos no podías dejar de ser el presidente del instituto y había que seguir generando cosas y seguir saliendo? O bueno, en esto de tener que estar rotando por los espacios en los que había mucha gente y había que mantener un distanciamiento. ¿Qué decía la familia? ¿Cómo se manejaba ese temor? Y los mismos fueron muy importantes, pero fue mucho más importante el acompañamiento de la familia, como fue muy importante el acompañamiento de los profes. Nosotros, en casa, uno llegaba, tenía que desnudarse y pasar a bañarse, porque fue la primera etapa del protocolo. Los profes, que tenemos algunos profes que son parejas, fue explicarles, che, nos pueden tomar más delante a los chicos. Pero vivimos juntos, pero los chicos no saben. No saben. Y lo estamos educando. También, la verdad que fue una batalla titánica. Sí, difícil. Y nos salió muy bien. Por ahora terminamos el año nosotros, del primer año de pandemia, casi sin contagiado en el grupo docente, sin contacto en los alumnos. Yo me contagié en diciembre, que uno lo sabe. No, es que sí. Nosotros, como los principales, nos contagiamos todos en diciembre. La verdad que la pasé muy feo, pero no fue que nos descuidamos. Tuvimos siempre cuidado. Fue un virus. Sigue estando, hay que seguir cuidándose. Por eso seguimos con el tema del barbijo, el uso, los protocolos, los cuidados. Claro. Pero tengo la suerte de tener una compañera que está al lado. Que está. La suerte de que mis hijos entienden lo que es el amor al otro. Claro. Que entienden que papá cumple una función que está dedicado a dar lo mejor para ellos y para el resto. Y que, como todos los empleados públicos, estuvimos al frente de todas las actividades. Que siempre fuimos los más criticados, que hablan del Estado. Y después, che, fue el médico estatal, fue el de la clorica, fue el bombero, fue el policía, fue el enfermero. El profe de educación física. El profe de educación física. El maestro de grado. Sí. Los que estuvimos son los que siempre tenemos un amor especial en dar. En dar. Y a veces nos olvidamos de las cuestiones que nos pueden llegar a pasar con los cuidados que se tienen que tener. Pero, estamos acostumbrados a eso, para, ok. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, cómo redescubrí compañeros que yo pensaba que eran apáticos. Y encontré compañeros que fueron a poner su camioneta para entregar con mercadería, hacer bolsones. Cuando vos decís, yo soy profe, no me entiendo en clase. Y la verdad es que hemos descubierto grandes personas. Grandes personas que uno en otro momento decía, no, este no nos va a dar ni pelota, ¿a qué nos va a ayudar? Y salió de su cuenta. No hubo un profe que se haya negado a colaborar. No hubo un guardavidas que no haya querido dar clase o ayudar al profe que estaba dando calla o patín. No hubo un profe que no se haya querido capacitar en esquí de fondo, en alpino, en patín. En verde que me haya podido colaborar, podido ayudar. La verdad, tengo palabras de agradecimiento, obstante. Hacia mi compañero de trabajo, que me tocó dirigirlo. Hacia mi equipo de trabajo. Hacia el intendente, que la verdad es que también nos dio la confianza para llevar adelante. Y nunca nos dijo, no hagas nada de eso. Claro, hagan. Con cuidado. Está seguro, sí, estamos seguros. Hablá con la doctora, hablá con Lucas. Walter, quédate tranquilo. Estamos por acá, estamos bien, estamos controlados. Fue la verdad que un agradecimiento general a todos. Sacando a Camilo Gómez como el funcionario, el presidente, ¿cómo es un día habitual de Camilo Gómez? Sabemos que es hincha de River, lo digo así como con pesar, porque yo soy bostera, recibo muchas gastadas. Sí, pero ¿cómo es un día normal, fuera de la oficina, un día común y corriente? Tengo que arrancar como Bernardo Néstor, duermo cuatro horas, me conoce, sabe que yo estoy insomnio, me duermo once de la noche y a las tres de la mañana estoy despierto. Respondo mensajes a esa hora, la gente me pregunta, ¿y este qué te pasó? Me pasa que después yo ya a las ocho, ya llego cinco horas despierto y ya estoy con otras cosas, entonces estoy respondiendo los mensajes del día anterior. Vos avisás que no es urgente. No es urgente, pero yo ya le aviso. Tranqui, claro, no se desesperen. Son tres de la mañana, te preocupé, pero si no le paras ocho, ya estoy con el tema. Ya me olvidé, claro. Padre de tres hijos, una estudiando afuera, dos nenes acá, colaboro con la familia como hacemos todos los que nos hemos descontracturado. Nos sometidos, lo decimos. Hago de todo en casa, menos lavar, porque mezclo los colores y mi esposa ya hace tan suerte que mezclo los colores. Qué grave problema. Cocino, plancho, limpio. Trato de hacer algo en el gimnasio, me apruebo hace un tiempo con la rodilla, así que tengo limitadas las funcionalidades en cuanto a las actividades que puedo realizar. Estaba probando para correr en montaña, el trail me gusta mucho. Situación de rotura de ligamento cruzado anterior me llevó a un parate general. Me gusta hacer actividades de inverno con mis hijos. Somos muy familiares. Todos hinchas de River. Todos, por suerte, hinchas de River felices. Nos tocó una etapa muy linda en la cual hemos compartido. La dejé servida, la dejé servida. Eres un hijo que aprecia mucho esos colores. Yo sé que vos la estás ahí, pero el beso que te ve y ve la sangre, ve la pasión, ve el amor, ve la pureza del lontano. Cortame esta lona, cortame esta lona. Acá nos quedamos. ¿Qué cocina Camilo Gómez? A ver, porque tengo un amigo que siempre pregunta, si yo hoy voy a tu casa, ¿cuál va a ser la comida con la que me va a deleitar Camilo? Es muy amplio. Sé que a mí me gusta cocinar, desde pastas, tartas, asado. Noche, mi nena llevó tres amigas a comer y dije, bueno, hagamos taco, noche de taco. Ah, pero qué canchero. Hago taco, hago lasaña, hago asado. Soy de amasar. No tengo problema. Tengo una buena variedad. Mi hija vegetariana, así que he aprendido a hacer comida vegetariana. Hasta recanchuilo. No, no, me gusta la cocina. Me pongo mi delantal, cocino, me tomo mi hora, hora y media para cocinar. Si tengo que cocinar en cinco, consigo en cinco, pero me gusta cocinar. Y los primeros semanas, friso, guardo para que tengan los chicos, para que tengan los chicos. Ah, no, muy canchero. O sea que la próxima notita la podemos hacer en la cocina. No hay ningún tipo de... En la cocina de Camilo, mientras vos vas cocinando, vamos preguntando. No tengo más canchés, pero estoy para una comida tranquila. No tengo ningún tipo de problema. La verdad que me gusta mucho. Lo aprendí de mis viejos, la verdad que mis viejos también. Nosotros somos tres hermanos, todos con tres hijos. Y la verdad que siempre fue así. Está bueno eso. Con mi lona. Claro, exacto. Me vine a vivir acá y uno hay cosas que dejó, pero hay costumbres que la... Las mantenemos. Los domingos se come en familia. Exacto. Si la nena salía, se tenía que levantar a comer, como nos pasaba a nosotros, calavera, no chilla. No chilla, exacto. Hay que levantarse y decir, po... ¿El celular en la mesa o fuera de la mesa? Porque en mi casa es... No, nosotros... El celular está afuera. No sé si es bueno o malo. Nosotros damos otro ejemplo. Nosotros... Nuestros hijos no tienen celular hasta los 11 años. Tal vez hay estudios de sexto, de sexto. Claro. La única tele que tenemos es en el living. En la cocina, en el comedor, comemos. En las piezas no hay ni nosotros. Los adultos en la casa tenemos televisor en la pieza. A nosotros nos gusta así. Nos gusta cuando comer dialogar. Nos gusta cuando lo vamos a costar, lo vamos a costar. Los celulares de los chicos. Emiliano, que hoy tiene 12, queda abajo cargando. Como quedaba el de Maitena, que hoy tiene 18, queda abajo cargando. Claro, exacto. Todos a dormir, así un celular. El único que se lo llevaba es papá o mamá, porque somos funcionarios. Cari es funcionario judicial. Yo soy funcionario público. Hay que estar por cualquier cosa y que estén atentos. Las 24 horas estamos atentos por alguna cuestión. Los demás, hora de dormir. A dormir. Y la verdad que no nos fue mal. Nosotros estamos muy contentos con los valores que tiene nuestro sitio. Estamos muy contentos en cómo nos vemos, cómo se preocupa. Nosotros cuando nos vamos a ocasiones, siempre hacemos alguna función solidaria. Lo llevamos, es parte nueva. Las militancias son las 24 horas, los 375 días del año. Y al chico le queda eso. Vale entender por el otro. Cuando fuimos a tal lugar, le llevamos alimentos, sí. Pero no les continuamos la vida. Para tener la vida, que hay que tener el proyecto político. Y luego hablamos. Y la verdad que yo no sé por qué la gente a veces tiene miedo de hablar de la política. La política no es mala. Política se hace en todos lados. Lo que nos pasa a veces que está con los empleados públicos. No, acá no se hace política. Sí, sí. Se hace política institucional. Y quien dirige la política institucional, muchas veces tiene que ver hacia qué lado van volcados los recursos para hacer la política institucional. La política nunca es mala palabra. Está mal entendida. Claro. Está mal entendida. Eso es mal explicado a veces. Ese es el tema, me parece. Política se hace en todos los elementos. Gubernamentales, intermedios, todos hacen política. Lo que pasa es que cuando depende de quién la dirija, es hacia dónde van a apuntar los recursos. Que es la gran discusión de siempre. Hacia dónde van los recursos. Bueno, desde el colegio. Cuando tenés que armar el centro de estudiantes y alguien tiene que hablar por el resto o elegir y decidir, también es un poco hacer política para ellos, liderar un grupo. Hasta cuando era la educación sexual. Todo. A nosotros nos pasó que yo los días tengo un reunión con un grupo de chicas, mucho más joven que yo, obvio. Y yo les contaba, nosotros, la historia argentina, para nosotros, en mi secundario, terminaba en el 43, en el 50, en el 40. Nosotros vivimos un golpe de Estado. Los chicos hoy, después de 30 años de democracia, saben más del golpe de Estado que lo que podíamos saber nosotros si no interrelacionamos con nuestros padres o si nuestros padres no contaban. Hoy, la verdad, que hay cosas que van avanzando. Hay un montón de derechos para defender, hay un montón de cuestiones que tienen que defender. Y el deporte también fue castigado con el tema de los golpes militares. El deporte fue castigado con los cambios de políticas nacionales. El deporte siempre fue castigado de acuerdo a quien subía y como estaban. Siempre fue castigado, como fue el deporte, la cultura, la educación, la salud. Entonces, es importante que los chicos charlen siempre. No hay que tener miedo a charlar. Y siempre decimos lo mismo. No importa. Que habilite donde quiera. Que participe en política donde quiera. Que después defienda las ideas. Que después ir mutando. Porque uno después se puede dar cuenta que realmente el resultado no era ese que buscaba. Que la verdad que había engaños. Que tengan conocimiento crítico, tanto en lo deportivo, en lo cultural, en lo económico, en lo político. Es importante que todo esté sanamente. A mí muchísimas gracias. La verdad queríamos charlar así más. Conocer más el detrás de la figura política. Está cerrando el año igualmente el instituto con algunas actividades. Se viene el trail del encajonado. También conmemorando el Día Nacional de Defensa Civil. Así que va a ser una movida linda también para cerrar el año deportivo. Cerramos el año deportivo. Con buenos resultados también de los deportistas de las escuelitas. Estamos muy resultados con los deportistas. Con más satisfacción porque son buenas personas. Que es lo que siempre decimos. Con mucha actividad y con un deseo, un anhelo, en que después del 27 de noviembre, cuando sea el trail, podamos hacer un torneo de fútbol, aunque sea en el Cochocho, de la manera que sea que podamos tener el piso arreglado, para que la gente se termine el año en un lugar donde estábamos viendo que si salvábamos vidas, después del incendio, que algunos no lograban salir, podamos hacer un torneo en el templo deportivo este, que la verdad que se lo merece la sociedad, se lo merece el jueguino, se lo merece la provincia, se lo merece el municipio, se lo merece el equipo de salud. Se lo merece en todo una fiesta deportiva o cultural, terminando la actividad. Muchísimas gracias, un placer. Y nos seguiremos encontrando, no las canchas, claramente, porque no vamos a coincidir, pero un placer. No, usted no llega a la final. Ay, no, ¿sabés que sí también? Vamos a llegar, estamos en una final. Gracias Camilo, un placer. Un placer.